Música Bueno, continuamos en que se escucha, les recordamos como hacemos todos los jueves a la noche que además de 24-7 nos encuentran en Facebook, en el Facebook de Aten, en prensa Aten Provincial y allí estamos en vivo también. Bueno, como les contamos al principio del programa, llegó a su fin el conflicto, extenso conflicto que se desarrolló en Chubut, 17 semanas de protesta en las calles, de conflictos y de una gran cantidad de episodios que fuimos contando aquí a lo largo de estas semanas. Es por eso que estamos en contacto con Sergio Uthman, quien es Secretario General de Atech. ¿Cómo te va Santiago? Dije mal, ¿no? Santiago, Santiago. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a la compañía. Buenas noches. Bueno, contanos un poco si finalmente esto es el fin del conflicto, si arribaron a un acuerdo. Mira, debería decirte que uno hubiese anhelado que fuese el fin del conflicto, pero nada más estamos en una tregua. Verdaderamente el gobierno sigue con el pago escalonado, sigue sin terminar de cumplir con la cláusula gatillo, ha hecho propuestas para efectivizar parte de lo adeudado. En Chubut tuvimos un aumento salarial en los meses de marzo y abril, luego enganchamos, como lo habíamos hecho en el segundo semestre de 2018, una cláusula gatillo parecida a la que tienen ustedes en Neuquén, de carácter trimestral, o sea, suma tres meses el IPC Patagonia, lo hace según el acumulado, y a partir de eso aplica en el básico testigo del salario del docente, y bueno, después se multiplica por todos los índices. Eso debería haber aplicado abril, mayo y junio en el mes de julio, julio, agosto y septiembre en el mes de octubre, y octubre, noviembre y diciembre en enero del año que viene. Eso no ocurrió, en ese trayecto del tiempo tuvimos la suspensión durante nueve semanas y media de la obra social, que en forma ininterrumpida garantizó que no tuviésemos el servicio de la obra social y que por lo tanto colapsara entre esta situación y sumado al conflicto de los compañeros de la salud, colapsara la salud en la provincia de Chubut. A eso sumarle que también gran parte de la administración pública estuvo de medida de paro durante los meses de julio, agosto y parte casi todo el mes de septiembre, y la justicia hasta entrado octubre estuvo de retención de servicio y de paro. O sea, aquí ya sea el Poder Legislativo como el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, los tres poderes estuvieron signados durante todos estos meses, por un lado, el pago escalonado del gobierno que de un día para otro dijo, bueno, no puedo pagar malos sueldos como lo venía pagando los primeros días de cada mes y de ahí en más volvió a pagar en tres partes o en cuatro partes como está pagando en este momento. Con lo que eso conlleva, digo, porque el primer mes te genera un impacto altamente negativo que después tiene una cola los meses subsiguientes por el tema de que vos necesitás pagar alquiler, pagar los impuestos, darle de comer a tus hijos, pagar cada una de las cuestiones que cada familia, cada núcleo familiar tiene. Así que imaginaste lo que fue el impacto en una provincia en donde, salvo Comodoro Rivadavia y podría decirte que Puerto Madryn, el resto de las ciudades y de los pueblos, el mayor empleador que tiene es el Estado Provincial y por lo tanto eso impacta altamente en forma negativa en la economía y en la sociedad. Santiago, ¿por qué se da esta tregua? ¿Cuáles son los plazos en todo caso? ¿Cómo están ustedes frente a esta situación? ¿Expectantes? Bueno, los plazos sobre todo, ¿no? Mirá, los plazos son bastante complejos. Te podés imaginar, y ustedes de esto saben mucho más que nosotros, pero un conflicto de tantas semanas ha devastado profundamente a la sociedad en relación a los trabajadores estatales y a los trabajadores de la educación. Acá hubo además de nuestra acción, acciones que los propios estudiantes llevaron adelante, principalmente en Puerto Madryn, algo en la zona de Trelew y algo en Comodoro Rivadavia, luego al final también en Esquel, en la zona de la cordillera, en donde los estudiantes ocuparon pacíficamente las escuelas, exigiendo también uno de los puntos que es más complejo aún que el del propiamente el salario, que es el tema de la infraestructura escolar. Hay severas problemáticas. Recién miraba con mi compañera en el Facebook una situación que se dio hoy en la escuela 81 de la zona de Puyén, esto vendría a ser la comarca andina, cerca del lago Puelo, que puede ser más conocido que Puyén. Estaban las cocineras, los cocineros, los auxiliares de cocina realizando la comida del mediodía, porque es una escuela de jornada completa y la estaban haciendo, chapoteando en el piso con las aguas hervidas de la cloaca que se había metido desde las alcantarillas, se había metido en la cocina. Eso ocurrió hoy. Eso ocurrió hoy. Así como te digo esto, hay escuelas que están funcionando a la mitad o no están funcionando por el tema de la infraestructura. Más de 15 edificios escolares que son alrededor de 22 escuelas, porque son utilizados en diferentes turnos por diferentes instituciones escolares. Por eso te digo, es una tregua en el marco de la situación en general. En el medio de esto debo decirte que tenemos un gobierno que descontó masivamente el salario de los trabajadores y de las trabajadoras, no únicamente, y no por esto digo que está bien lo que hizo, al contrario, el primero en incumplir con el pago del salario, el primero en incumplir con la infraestructura escolar para que se garantice la higiene, la seguridad y la salubridad de cada edificio escolar, el primero en incumplir con el pago en tiempo y forma de la jubilación y de la obra social fue el Estado. Y el Estado mismo es el que después dijo un día, bueno, voy a descontar masivamente a todos los trabajadores y le descontó 17 días a quienes hicieron paro, quienes hicieron retención de servicio, los pocos que trabajaron, los que estaban de licencia por maternidad, los que estaban de licencia por enfermedad de larga duración, los que estaban realizando un tratamiento de cáncer, quienes estaban en cambio de funciones por carpeta médica. O sea, imaginate lo que eso fue. Así que en el marco de esta situación de tensiones ilegales, palos, gases, que fue la forma de comunicarse que ha tenido este gobierno, la verdad que en ese marco y de una forma mayoritaria pero dividida, debo decírtelo porque no ha sido de todas las regiones de la provincia. Cuatro de las seis regiones, de las seis regionales que tiene la TECH, que somos el sindicato con mayor afiliación de la provincia, aprobaron la propuesta de esta tregua que te estoy diciendo, pero no obstante eso, estamos detrás de que vayan cumpliéndose los pocos puntos que el gobierno planteó como meta, que se devuelvan los haberes descontados, que no haya un nuevo descuento, que se garantice el pago de la cáusula gatillo, que se abone el retroactivo que corresponde tanto para los activos como para los pasivos. O sea, estamos detrás de cada una de esas cuestiones. Todos los días estamos, te decía, recién de esta escuela 81 de Puyén, porque esto es algo que sucedió en el día de hoy, que lo veíamos recién, y así podés tener de estas situaciones problemáticas constantemente en las escuelas de la provincia de Chubut. Respecto a esto de los descuentos masivos, ¿hubo acuerdo con esto? Digamos, el compromiso del gobierno es devolver estos descuentos. Sí, devolvió los descuentos utilizando la misma forma de pago, que es la del pago por rangos que hace. Porque acá se paga hasta 40.000 pesos, de 40.000 a 65.000 pesos, de 65.000 pesos a 150.000 pesos, y en un cuarto rango los que cobran más de 150.000 pesos. Esa es la forma que eligió el gobierno, un gobierno que está hiperendeudado y que no sale de su propio laberinto, no tiene una creatividad más que la de seguir endeudándose. Chubut, así como Neuquén y otras provincias, tiene deuda en pesos, deuda en dólares, deuda por adelanto del Tesoro Nacional, deuda en bonos, en letras. Es un festival de deuda. Ahora, de meter la mano en el bolsillo de los que más ganan, bueno, eso es lo que más le dificulta al gobernador Mariano Arcioni hacer. Parece que, como ahí tiene todos sus amigos, vos tenés que saber que Mariano Arcioni, antes de ser vicegobernador de la provincia de Chubut, hoy es gobernador por el fallecimiento de Mario D'Alneve hace dos años, casi dos años y medio, antes de ser vicegobernador junto con Mario D'Alneve, era el escribano de la Pan American Energy, o sea, el escribano de la petrolera más grande del Chubut, que tiene como dueño mayoritario la British Petroleum, o sea, la petrolera de bandera del Reino Unido de Inglaterra, o sea, ese es el gobernador de la provincia de Chubut, así que no le pidas que cabecee cuando le tirás un centro para que en todo caso resuelva políticamente que las petroleras, las que producen lana en la provincia de Chubut, las pesqueras que se llevan miles de millones de dólares en Langostino y en Berluza, la vedette que tiene la provincia de Chubut de hace un par de años, que es la generación eólica, bueno, nada de eso paga lo que tiene que pagar, y si pagase lo que tiene que pagar, verdaderamente estaríamos en otra situación. Santiago, antes de agradecerte por esta charla, por este contacto, contanos cómo sigue, si hay un diálogo abierto, si hay alguna reunión concertada para estos días. Hoy tuvimos una reunión donde nos tenían que contraproponer cuándo nos iban a pagar lo que adeudan del mes de agosto, y nos propusieron pagarlo en el mes de enero del año pasado. Obviamente que rechazamos esa posición, perdón, del año pasado, en la noche, en enero del año que viene, el 18, perdón, el 15 de enero de 2020. Rechazamos eso, volvimos a decirle que la cláusula gatillo debe pagarse en el año en curso, o sea, en 2019, tenemos un cuarto intermedio, porque el Ministro de Educación se va a reunir mañana con el equipo que estará en el Ministerio de Educación del Presidente Electo Fernández, tratando de que se cumpla lo que dice la Ley de Financiamiento Educativo, que fue el ejercicio que tuvo la CETERA durante este conflicto, que fue la de tratar de meter, vía el Ministro Frigerio y el Ministro Sica, a jugar en esta situación, ya que se comprometa a cumplir la Ley de Financiamiento Educativo al Ministro Finocchiaro, al Ministro de Educación, nunca fue así, nunca se asistió a la provincia de Chubut como debería haber sido asistida, y bueno, entre otras cosas, estamos en el laberinto problemático, también porque el Gobierno Nacional no ha tenido ningún guiño con el Gobierno Provincial, obviamente a partir de que el Gobernador Arcioni, que votó todas las leyes de ajuste de Mauricio Macri, todas las leyes del ajuste, todas las que conoces, las que se te vuelva a ocurrir en la cabeza, bueno, los diputados del oficialismo de la provincia de Chubut, esas leyes las votaron todas. Ahora, cuando se tuvo que jugar por un candidato, se terminó jugando por el candidato Fernández, y bueno, eso también es parte de la condena económico-financiera que tiene la provincia de Chubut. No digo que tendría que haber estado del otro lado, no me voy a meter en esa decisión, pero es parte de lo que nos ha ocurrido en la provincia de Chubut. Santiago, y respecto, bueno, recordemos que a vos te detuvieron durante una protesta en Rawson, ¿en qué quedó esta situación? ¿Alguien se hizo responsable? Mirá, lo que ha sucedido tanto en la legislatura como en la Casa de Gobierno tiene denunciados a cuatro sindicalistas, entre los cuales estoy yo, y tres compañeros más de la TEC y de la CTA de los trabajadores, nos imputan el delito de estrago, nos imputan el delito de incendio intencional, obviamente que nada de esto es verdad, lo que sucedió ese día a partir del fallecimiento de Jorgelina y de María Cristina, dos profesoras que estaban volviendo de Trelewa a Comodoro Rivadavia, más todo lo que venía ocurriendo de violencia institucional por los medios de comunicación, por parte del ministro coordinador de gabinete, que a partir de la detención ilegal que hace tres semanas sufriera en una de las movilizaciones que tuvimos en Rawson y que me llevaran detenido ilegalmente, incomunicado durante cuatro horas, bueno, me tienen ahora también imputado en esa cuestión, junto con, te decía, tres compañeros más, y bueno, nosotros en vez de hacer variar nuestros fueros entendimos que no tenemos nada que esconder y nos presentamos ante el juez, nos acusan de un delito penal, por lo tanto va a haber una investigación durante seis meses y nosotros vamos a presentar todo lo que está a nuestro alcance a partir de las propias pruebas que el Estado ha recolectado para sostener que nosotros no somos los responsables ni los organizadores de lo que sucedió aquel día. Bueno, Santiago, muchas gracias por esta charla y seguramente vamos a estar comunicándonos para ver cómo se desarrolla todo esto. Bueno, agradecerle a ustedes, a los compañeros de Aten y a todos los trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación de Neuquén por habernos acompañado en esta lucha a todos los trabajadores y trabajadoras de aquí, de nuestra provincia de Chubut. Un abrazo, compañero. Muchas gracias. Bueno, Santiago Gutmann, Secretario General de Atex, la Asociación de Trabajadores de Chubut y bueno, finalmente se firmó un acuerdo que como él lo dijo es una tregua, ¿no? Es tensísimo, ¿no? Tremendo conflicto. Sí, la verdad que sí, desde julio que están con paro y bueno, con todo lo que sucedió en el medio que incluyó desalojo a Piquetes, bueno, la detención incluso de Santiago Gutmann pero también de otros referentes de Atex, esta muerte de dos docentes que volvían de participar de una marcha en Comodoro Rivadavia, bueno, todo esto ocurrió en este conflicto. Sí, la situación de cada una de las familias, ¿no? No solo del sector docente, sino también de la salud, de los estatales, ¿no? Estas historias que contamos nosotros son 17 semanas de conflicto, le podemos poner un montón de números, pero después lo llevas al llano y es gente que la está pasando muy mal, ¿no? La verdad que sí. Bueno, seguiremos. De cerca lo que sigue en Chubut, ahora nos queda todavía unos 20 minutos de programa, ya me había extendido. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a... ¿Vos estuviste en la EP8? Exactamente, sí, sí. ¿Y por qué no nos contás un poquito? Bueno, en la EP8 hubo una expo porque fue el Día de la Educación Técnica, ahora en un ratito ampliamos, hubo exposiciones en muchas las EP8, básicamente. Bueno, nosotros elegimos ir a la EP8 por una cuestión de tiempo, en realidad, pero muy interesante todo lo que allí se mostró. Ahora, en un rato después del corte, lo mostramos. Bueno. ¡Gracias!